En Revista Sabatina, reflexión del día. De otra manera están pasando por momentos difíciles, momentos difíciles a nivel de salud, momentos difíciles a nivel económico, a nivel emocional. Personas que en esos momentos no encuentran un norte y no encuentran un horizonte, queremos enviarles esa energía positiva, queremos decirles que nada se ha perdido. Lo más importante es seguir adelante, no bajar la guardia, siempre creer que hay un propósito en esta vida y tú que estás ahí escuchándonos, hay un propósito. Simplemente es cuestión de paciencia, de fe, de resiliencia, de no pensar que si nos está yendo mal, así va a ser el resto del tiempo. Usted es un guerrero de la vida, es un guerrero de Dios que ha pasado por muchísimas dificultades y esta no es la excepción. Por eso, si usted está en esos momentos afligido por algún problema que le esté pasando, adelante, siga con ese ánimo que siempre lo ha caracterizado. No baje la guardia porque tiene muchísimas personas que en esos momentos esperan también de usted. Hay momentos que de pronto nosotros creemos, no hubiera que sentimos que estamos solos y uno dice, sí, a veces estamos solos, podemos estar rodeados de muchas personas, pero lo que uno debe entender es que la última persona o el último ser que a uno lo deja solo es Dios. Por eso, esta reflexión la queremos hacer con muchísimo cariño para todos ustedes. Esta veladora que se enciende el día de hoy es en honor a esos hogares, sobre todo a esos hogares que están pasando por momentos difíciles. Por eso, Señor, que esta vela que encendemos sea luz con la que tú ilumines en mi camino, mis dificultades y decisiones. Sea fuego para que tú quemes en mi camino, todo egoísmo, todo orgullo y toda impureza. Sea llama para que calientes mi corazón y me enseñes a amar. Al encender esta vela, te agradezco mi fe, te la ofrezco y te la doy, que pueda sentir tu presencia, que es luz en las actividades y trabajos en este día. Señor, esta es una luz de una plegaria por mis parientes, amigos fallecidos, para los que ilumine su luz perpetua. De igual manera que esta sea una luz de poder divino para pedirle la bendición, no solamente para mí, sino para aquellos que amo, para que nos des la paz, la tranquilidad, la prosperidad y sanación física y espiritual. Por eso, usted que nos escucha, solamente deseamos lo mejor en este día y en el resto de su vida. 10 de la mañana y 42 minutos.